Wow, estoy realmente tan, tan emocionado y honrado de verdad de poder estar en esta mañana con ustedes, compartir algo de lo que Dios también me ha hablado, pero como decía Eddie antes y también Eduardo que está hablando, no puedo iniciar antes sin antes honrar a nuestros pastores, de verdad son increíbles Pastora Winnie y Pastor Nick que estás en California y estoy seguro que estás viendo este momento, te honramos, son pastores increíbles, líderes increíbles y también honrar a mi esposa porque mi esposa también es alguien, wow, alguien que Dios me ha dado un regalo, es una bendición, la mejor realmente, la reina le digo yo, la reina, la reina, así que amor te honro también por todo lo que haces y a todos ustedes también líderes increíbles, de verdad que son, wow, Dios nos ha bendecido con esta iglesia, con esta comunidad y estamos muy contentos, pero vamos a empezar Mi, bueno, mi esposa y yo cuando nos casamos, el día que nos casamos y los días que transcurrieron después, pues siempre orábamos para que Dios use nuestro matrimonio para honrar y para impactar en otros matrimonios también, ese era nuestro anhelo y orábamos y decíamos Señor danos esa posibilidad, ese privilegio de poder impactar en otros matrimonios, de poder impactar en otras vidas, ¿no? Y Dios nos lo dio y ahora tenemos un grupo de conexión de parejas, parejas jóvenes, matrimonios y realmente estamos tan, tan contentos y honrados de tener este grupo porque no solamente nosotros recibimos, sino que también, o no solamente damos, sino también recibimos de ellos, aprendemos tanto de cada matrimonio, cada pareja y también las parejas que están aquí, también los pastores, Edi, Raquel, Bernie, Rachel, Marisa, Eric y todo, Juan y Jen también que son increíbles, pastores increíbles, amigos, líderes, pero hoy también quiero hablar de un matrimonio, ok, pero no, no es tu matrimonio, ni es tampoco mi matrimonio, Es un matrimonio que está en la palabra de Dios, es un matrimonio increíble que realmente casi no se habla mucho de ellos y de hecho aparecen solo una vez en la Biblia, en un libro de la Biblia, pero que al momento de leer su historia y de ver lo que ellos hacen y cómo, cómo viven la vida cristiana, Tienen tanto que enseñarnos, así que ellos son Aquila y Priscila, Aquila y Priscila, ok, Aquila y Priscila, ellos son una pareja, un matrimonio que aparece en la Biblia y antes de ver más o menos que ellos nos pueden enseñar, Quiero dar un poco de contexto de quiénes son ellos, Aquila y Priscila, cuando Pablo salió de Atenas y llega hasta Corinto, Pablo se encuentra justamente con esa pareja, Aquila y Priscila, llega a Corinto y se encuentra con esta pareja Y ellos pues salen de Roma porque estaban siendo perseguidos por el emperador en ese momento y ellos fueron expulsados de Roma y llegaron a Corinto y ahí se encuentran con el apóstol Pablo, Así que quiero que me acompañes en Hechos, ok, Hechos capítulo 18, ok, Hechos capítulo 18 y aquí más o menos una parte que nos puede, que podemos leer aquí es que dicen en el versículo 3 Y como tenían el mismo oficio que ellos, Pablo tenía el mismo oficio que Aquila y Priscila, que era hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos Y cada día de reposo Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos Ok, pero Aquila y Priscila nos van a enseñar tres características, tres principios de un liderazgo fuerte, de una vida cristiana que tenemos que imitar Así que el reto es que tú y yo seamos así como Aquila y su esposa y tenemos que realmente aprender esto Entonces, ¿están listos? El primer principio, el primer principio que vamos a aprender es que tú y yo tenemos que rodearnos de gente que nos enseñe más de Jesús Ok, rodeante de personas, rodeante de gente que te enseñe más de Jesús Y Aquila y Priscila decidieron rodearse de Pablo, Pablo vivió con ellos, ellos decidieron alojar a Pablo en su casa y Pablo estuvo con ellos Y estoy seguro que ellos aprendieron tanto de Pablo, convivieron con él, oraban con él, vivían con él, comían con él Y Pablo les enseñaba tanto acerca de Jesús, ellos decidieron rodearse de gente que les enseñe más de Jesús Entonces, la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos rodeándonos de personas, de gente que nos enseñen más de Jesús? Que nos acerquen más a Jesús, ¿te estás rodeando de gente que te enseñe más de Jesús? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, realmente tienes que decidir y decir, ok, voy a estar en una comunidad, voy a estar en una iglesia, voy a asistir a la iglesia, voy a venir a Shoreline Quiero crecer, quiero juntarme con líderes increíbles, quiero juntarme con personas que me acerquen más a Cristo Pero no solamente se trata de que seamos enseñables y de que podamos acercarnos a personas que nos enseñen más a Jesús Sino que también, nosotros también podamos llevar y guiar a personas hacia Cristo, hacia crecimiento, hacia un liderazgo fuerte Y Aquila y Priscila lo hicieron también, no solamente ellos decidieron vivir con Pablo, rodearse de gente que le enseñe más de Cristo Sino que también ellos guiaron a otra persona hacia el camino correcto Y eso lo vemos en Hechos 18, el versículo 24, cuando Apolos llega a Éfeso Apolos llega a Éfeso, Apolos era un erudito de la Biblia, de las Escrituras, pero únicamente conocía el bautismo de Juan Únicamente eso, entonces Aquila y Priscila les guiaron para que ellos realmente entiendan bien el Evangelio Y si vemos en el versículo 25, dice, estaba instruido Apolos en el camino del Señor Y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús Aunque sólo conocía el bautismo de Juan Dice, versículo 26, Apolos se puso a hablar abiertamente en la sinagoga Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios Fíjense esa decisión de poder tomar a Apolos y explicarle bien el camino de Dios Estamos hablando de un discipulado personal, es lo que tú y yo tenemos que hacer Un discipulado personal, ser intencionales en decir, ok, yo veo a tal persona y voy a discipularlo Ser intencionales y orar y decir, Señor, muéstrame a quién puedo discipular Y esto es para todos, no solamente para los pastores, no solamente para el staff No, no, es para todos, todo creyente que se ha acercado a Cristo Todo creyente tiene también que discipular a otro Así que yo quiero retarte hoy y quiero que tú pienses en alguien En este momento, en quién puedes tú pensar y acercarte y decirle, quiero caminar contigo Quiero estar contigo, quiero guiarte en el camino de Dios Hay que hacerlo, tenemos que hacerlo Si Aquila y Priscila lo hicieron, pues también nosotros lo podemos hacer De repente tú dirás, no Billy, lo que pasa es que yo soy tímido Me cuesta acercarme, no, déjame decir que no eres tímido De repente es un patrón de conducta que tienes, pero eso no es tu identidad Ojo, esa no es tu identidad No es tu identidad, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Así que tu identidad es ser hijo de Dios Y estamos llamados a ser discípulos Estamos llamados a caminar con la gente Y una forma en que también puedes hacerlo es dando una hospitalidad Ser hospitalario con las personas Y déjenme contarles algo que estamos viviendo ahora con mi esposa Y algunos saben, muchos saben y los que no saben Pues mi esposa y yo orábamos por una casa Antes veíamos en Ceteca en el seminario Pero ya nos graduamos, terminamos el seminario Y oramos y dijimos Señor Ya cerramos ciclos, cerramos propósitos Cerramos los estudios Y ya queremos tener nuestra propia casa Llorábamos, llorábamos con mi esposa Y Dios nos regaló una casa Y pues igual queremos orar a Eddie y Raquel Porque ellos fueron tan, tan Ellos nos guiaron, nos apoyaron tanto en esto en realidad Que también por ellos es que estamos ahí Ahí donde estamos en este momento Pero algo que también orábamos y decíamos Señor Queremos un lugar en donde podamos tener también A líderes en la casa Donde podamos hospedar a gente Donde podamos tener personas en la casa Ese era nuestro mayor deseo Y cuando llegamos a la casa El primer cuarto que realmente lo arreglamos bien Fue el cuarto de huéspedes Ahí pusimos la cama Ahí arreglamos todo porque dijimos Señor Este cuarto queremos que lleguen personas Líderes y queremos hospedar Queremos también disipular a esas personas Y Dios ha respondido nuestras oraciones Porque adivinen que ya tenemos Nuestra primera huésped en la casa Y ella es una líder increíble también Anita está con nosotros Así que estamos seguros que vamos a aprender mucho de Anita Ella es una líder increíble que nos acerca a Jesús Pero también nos toca Nos toca también nosotros a ella poder disipularla Poder guiarla en los caminos Poder apoyarla en lo que necesite Orar con ella Levantar sus brazos cuando está cayendo Estamos llamados para eso Ella nos dijo Solamente unos días chicos voy a estar con ustedes Bueno vamos a ver por ahí se queda Así como con Eddie y Raquel que se quedó un año No, no pero está bien, está bien Anita sabes que puedes estar con nosotros Todo el tiempo que necesites Pero era nuestra oración eso Señor danos un lugar donde podamos Servir a las personas Con nuestra casa ¿Y por qué te cuento eso? Porque también tú y yo Estamos llamados a poder Influir en las personas Impactar en la gente Disipular a las personas Así que piensa en alguien Piensa en alguien Yo te reto a que puedas pensar en alguien No importa la edad que tengas No de repente dirás No es que yo ya soy muy mayor Muy viejo para hacerlo No, no, no hay edad No hay edad para hacerlo Tú y yo estamos llamados a disipular Y impactar en muchos Así que rodéate de personas Que te acercan a Jesús Pero también tú guía a otras personas A Jesús El segundo punto Es que esforcémonos por ser Personas confiables Esforcémonos por ser Personas confiables La confiabilidad Aquile y Priscila Fueron personas confiables ¿Por qué? Porque Pablo Pablo en el versículo 18 Dice Pablo se quedó todavía Muchos días en Corinto Después se despidió De los hermanos Y junto con Priscila y Aquila Se embarcó Para la región De Siria Cuando Versículo 19 Cuando llegaron a Efesó Pablo dejó a Priscila y Aquila Y se fue a la sinagoga Donde habló Con los judíos Que allí se reunían ¿Pero qué estaba pasando aquí? Pablo Llegó a confiar Tanto En Aquila y Priscila Que les dejó Realmente el ministerio Les dejó a cargo ¿Por qué? Porque él sabía Que eran un matrimonio Una pareja preparada Una pareja En quien se podía confiar Eran dignos de confianza Así que la confiabilidad Es una característica Que realmente Muy poco Se ve ahora Hoy en día ¿Por qué? Porque simplemente Más pensamos en nosotros En nosotros El egocentrismo Está bastante Bastante en nuestro corazón Pero tenemos Que ser llamados A ser confiables Así que mi pregunta Para ti es ¿Eres confiable? La gente dice De ti Sí Sí, sí Juan es una persona Confiable Daniel es confiable La gente Habla eso de ti La confianza Es algo que tenemos Que tener En nuestra vida Y algo que me llama Mucho la atención Es que Pablo Le llama a Priscila En su diminutivo Priscila es un diminutivo De Prisca Que significa Primitiva Y Pablo Le llama en su diminutivo Y yo pienso que Esto habla también De esa confianza De Pablo con Priscila ¿Verdad? Y Priscila Le da esa confianza A Pablo Y a veces también Me dicen Vilito También Por ejemplo Eddie me dice Vilito Raquel me dice Vilito Eduardo también Dice Vilito Y yo pienso Que eso es también De la confianza Que uno puede Tener con las personas Así que Díganme Vilito Así con toda confianza Yo quiero Yo quiero ganarme La confianza De ustedes Pero Realmente tenemos Que ser Personas confiables Ese es el reto Para ti Y para mí Confiables De realmente Que los pastores Puedan decir Si Los nombres Aquí se llaman Anita Es una persona En quien puedo confiar Majo es una persona En quien puedo confiar Necesitamos Ser esas personas Confiables Para los pastores Para todos nosotros Así que Seamos personas confiables En tercer lugar Y finalmente Esforcémonos Por ser Compañeros De trabajo En el ministerio En romanos En romanos El último El último capítulo Romanos 16 Pablo Miren como les llama Aquila y Priscila Romanos 16 Saluden a Prisca Y Aquila Mis compañeros De trabajo En el servicio De Cristo Jesús Mis compañeros Así que tenemos Que ser Colaboradores Compañeros Esto es para todos El equipo de servicio El Estado Los pastores Para todos Compañeros Tenemos que Levantar Levantarnos Entre nosotros Apoyarnos Entre nosotros Ser ese apoyo Entre nosotros Y miren lo que menciona Más adelante En el versículo 4 De romanos 16 A ellos Que pusieron En peligro Su propia vida Por salvar La mía No solo Les doy las gracias Sino también Todos los hermanos De las iglesias No jodías Pablo Aquila y Priscila Dieron Arriesgaron Su vida Por Pablo Estamos dispuestos A hacerlo Estamos dispuestos A arriesgar Nuestra vida Por nuestros pastores Por nuestros líderes Estamos dispuestos Es el reto Que tenemos De ser compañeros Colaboradores Y es tan sencillo Simplemente Sí, sí pastor Sí pastora Aquí estoy para servir Puedo servir Desde la puerta Puedo servir Desde dar La bienvenida De una De limpieza Aquí en la iglesia Tanta forma de servir Que realmente Podemos hacerlo Recuerda esto Recuerda esto Lo puedes hacer Simplemente tienes Que decidirlo Recuerda esto No te ha dado Dios espíritu De temor De cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio Es que Lo vamos a hacer Iglesia Estamos llamados A hacerlo Así que Recordemos Vamos a recordar Rápidamente Esos tres principios En primer lugar Rodéate de personas Que te acerquen Más a Jesús Pero tú también Que puedas Guiar a otros Al camino de Cristo En segundo lugar Esforzémonos Por ser Personas confiables Y finalmente Esforzémonos Por ser Personas O compañeros Colaboradores En el ministerio Así que Familia Estamos orando Por ti Te amamos Queremos que crezcas Queremos que Conocerte más Queremos estar junto A ti Caminar contigo Así que Feliz día Y nos vemos El próximo jueves Les amamos Esforzémonos Oppos Sé R Porque O